Música Nos encontramos en este momento en el sexto congreso internacional de neuropsicología en hospitalaria organizado en convenio con el Politécnico Gran Colombiano y Cognocer IPS Este convenio es la primera vez que se organiza en Colombia y nos permite ahondar en un área de la neuropsicología que realmente tiene muy poca aproximación en nuestro país y que tiene un amplio espectro de desarrollo que es la neuropsicología aplicada al contexto del hospital La neuropsicología interhospitalaria en América Latina ha tenido un buen desarrollo en los últimos años especialmente en países como México, Argentina, Brasil y Colombia donde durante esas últimas dos o tres décadas una cantidad de profesionales de la neuropsicología han empezado a ejercer su labor como neuropsicólogos en diferentes tipos de hospitales trabajando con personas con demencia, trabajando con personas con traumatismo cráneo cefálico trabajando con personas con accidentes ferrovasculares en la evaluación, diagnóstico y rehabilitación de todos estos problemas Como en Latinoamérica prácticamente no hay casi doctorados en neuropsicología entonces la gran mayoría de personas recibe el entrenamiento en maestría Pues hoy voy a hablar de cómo a partir de la neuroimagen somos capaces de ver cómo el cerebro se conecta y se desconecta en particular en una patología que es el traumatismo de cráneo Entonces voy a hablar de cómo los pacientes que están en coma tienen una actividad cerebral muy compleja pero lo que lo diferencia de sujetos sanos es cómo esa actividad es bien organizada en sanos y mal organizada en pacientes en coma Luego hablaré de una población en niños con traumatismo de cráneo donde se observa que estos niños tienen un cerebro muy plástico y pueden después de estar un tiempo en coma, cuando despiertan del coma, pues pueden restablecer y reorganizar redes del cerebro nuevas La mínima invasión considera al paciente no como una patología del sistema nervioso central sino como un ser humano que sufre debido a una enfermedad El cambio de la mortalidad en los procedimientos neuroquirúrgicos que se ha dado en los últimos 10 a 15 años han dependido de las técnicas de mínima invasión Gracias a esas tecnologías, a estas técnicas, es posible reducir las ventanas en el hueso o las incisiones en el cráneo a tamaños muy pequeños que en promedio pueden llegar a ser de 4.5 a 5.0 centímetros a través de ese sitio se hacen ventanas, incluso hasta de un centímetro de diámetro y se llega hasta las porciones del cerebro para llevar a cabo estos procedimientos Queremos transmitir la experiencia en la aplicación de un instrumento que es la valoración neuropsicológica estándar para pacientes hospitalizados, el ENA identificar como un instrumento valioso que nos permita diagnosticar el paciente que está siendo evaluado dentro de sus necesidades de estar encamado, de estar sujeto a un suero intravenoso y además de sus alteraciones Ha sido una experiencia muy gratificante muestra lo que se viene para Colombia a nivel hospitalario digamos que el ejemplo de ser neuropsicólogo que es un proyecto a futuro mío me ha fortalecido más y dado como un enfoque en qué quiero hacer tanto a nivel profesional y qué le puedo ofrecer al sistema de salud del país